Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local El dibujo táctico 4-5-1 demuestra que va a jugar con hombres llegando de segunda línea Posesión para Ozil Piqué quiere recuperar El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España Nolito Guatén Y ahora Cés Fábregas Busquets Morata Si no se espabila no va a ser la última vez que pase esto Bueno Paco ya lo ves, está lloviendo Y no sé cómo va a afectar esto al desarrollo del encuentro Bueno Manolo, si el campo traga bien el agua no es malo Porque la bola se mueve muy rápido y favorece a los delanteros Con suerte habrá muchos goles, ya verás Cés Fábregas con el balón Providencial anticipación del defensor Aprovecha el espacio para crear peligro Se abre el marcador, 1-0 Señala el electrónico Ocasión clara ¡Cross! Con reflejo ¿Cómo ha evitado el gol? El árbitro señala Saque de esquina Gran despeje con los puños Tiene espacio Lo intenta Cabez aprovecha el regalo y recupera el esférico ¡Héctor! ¡Roy! ¡Qué maravilla verlos defender! ¡Alba! ¡Es Vastegger! ¡Ozil! ¡Busca portería! ¡Impacta en el poste! ¡Busqued con el balón! ¡Balón para Iniesta! ¡Cross! ¡Pedrito! ¡Busqued! ¡Están tocando bien! ¡Y ahí lo vemos! ¡La tiene su compañero! Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque ¡Roy! ¡Es Vastegger! ¡Buena salida! ¡Había peligro! ¡Actuado con mucha decisión! ¡Aquí! 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 Jordi Alba Busquets con oposición Atención Gol, 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 gol Llegó el empate ¡Qué golazo! Vamos a verlo bien Porque eso que ha hecho no es nada fácil Me ha parecido a mí un golazo, Paco La levanta lo justo para superar al portero sin que saliera por encima de la portería Estoy contigo, Marolo, un golazo Juega con Busquets Ahí tiene la ocasión de mandar un centro Consigue interceptar el balón El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Parece Mohamed Ali como mete los puños Combina con Piqué Es Vastiger Cés Fábregas Intenta el disparo Una gran ocasión Nos puso en apuros al guardameta Nolito Envía un buen centro hacia el área No quiere problemas Y atrapa el cuero Falta en contra de España Pita al árbitro La selección alemana sale al ataque Cés Fábregas No la da por perdida y logra arrebatársela al rival ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro Van a ser dos minutos más Pase interceptado en el centro del campo Puede aprovechar el espacio ¡Atención, atención! ¡Cross! Intercepta el disparo Y despeja en extremis Lo veía dentro Manolo Y creo que todo el público también ¡Qué sangre fría! Los primeros 45 minutos del amistóronco El árbitro da la señal y comienza la segunda parte ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? De momento no se puede pedir más Los dos equipos han salido a jugar con una mentalidad muy ofensiva Y espero que eso no cambie en los segundos 45 minutos Ramos se dispone a sacar de banda Iniesta Jordi Alba Iniesta Iniesta ¡Gol! 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 Estación de la selección española recibe el merecido premio del gol. La jugada tiene mucho peligro. ¡Müller! Las paradas no reciben tantos elogios como los goles y eso no siempre es justo. Se hace con el balón. ¡Gol! 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 Han vuelto a entrar en el partido. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Posesión para España. ¡Morata! El balón iba demasiado alto. Es que parece que le da sin ganas. Es Basz-Tiger. Cross. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. El centro llevaba muchísimo peligro pero no ha conseguido superar a ese hombre. Pelota para Ozil. Los germanos suben el balón al ataque. Busquets con el balón. goón ¡Gol! 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 Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso Ramos entra con todo Es Basz-Tiger Posesión para España Busquets Morata Fábregas Buen intento Falla Manolo, por Dios, ese era el gol del empate Gol, 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 gol ¡Gol! 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 Llegó el empate. ¡Qué golazo! Esa no lo hubiera parado ni con muelles en los pies, Paco. El delantero sabía muy bien lo que hacía, Manolo. El balón ha ido derechito a la escuadra, donde no llega nadie. Los mismos aguantaron los niños la tarde del domingo que ven esto. ¡Nolito! Aquí tenemos un resumen de la distribución minuciosa de la posesión de pelota. Y la diferencia es mínima, Manolo. No hay un dominador claro del partido. La acción del jugador español es falta. Eso es, tarjeta amarilla. ¡Cross! Desde ahí podría incluso tirar. Se hace con el balón en la zaga. Se es fábricas con el balón. Pique con el esférico. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Fross! ¡Ofil! El arciero no necesita emplearse a fondo. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. ¡Es más Tiger! ¡Una gran ocasión! De momento el empate continúa. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo. Pero hay que definir. ¡Y ahora Iniesta! ¡Ya solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro! Y finalmente la defensa logra alejar el peligro. ¡Dios mío, qué miedo! ¡Combina con Ozil! ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Falta en contra de España! ¡Pita al árbitro! Es amarilla para Sergio Busquets. No creo que pueda quejarse, Manolo. Muy buena la intención. Pero mira, le ha faltado un poquito a Paco. Precisión. Precisión estaba muy lejos. Quizá tendría que haber pensado en hacer un pase. No te digo que no. Pero al portero le ha dado un buen susto. ¡Gol, gol, 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 gol! Esto es lo que pasa cuando has por hecho que todo ya está terminado. ¡Ay, Paco, si este gol me duele a mí! Sí, Manolo, estos goles al final del partido duelen. Duelen y matan. Yo creo que los han matado del todo. Qué justito, ¿eh? Podía haber dado en el larguero, pero al final entró. ¡Qué espectáculo el que están ofreciendo los dos equipos! 4-3 en el marcador. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. ¡Es Vasteguer! Antonio, que marcan en la pizarra del descuento. 3-3-3 minutos más, Manolo. Müller. Entra el atacante y le quita el balón. Sale a por el balón. ¡Cross! Balón para Iniesta. Encuentra espacio. El balón, blandito, llega hasta el encuentro. Aprovecha el espacio. ¡Vamos! ¡Vamos!